Hola amigos que tal muy buenos días en esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo para el canal bueno en esta ocasión les voy a traer un método que muchas de las personas de repente ya saben les comento que tengo problemas con estos pollones que les ha entrado moquillo y hoy día vamos a aplicar un método que yo creo que todos ya lo saben un método sencillo que vamos a aplicarle ajo y cebolla y bueno es de esa manera que normalmente a veces yo lo trato de controlar todo lo que es el moquillo para que no llegue a entrar coriza no coriza es cuando se le hincha la cara se le hincha y le afecta un poco los ojos y ahí en esta etapa es un poquito complicado ya controlarlo con con la cebolla o con este método que les voy a enseñar bueno sin más que decir comenzamos vamos a explicar qué es lo que se necesita bueno amigos para eso sólo vamos a necesitar que son dos cebollas nosotros como son los pollones son sólo 8 pollones y una cabecita de ajo lo que vamos a hacer es sencillo vamos a aplicar la cebolla en modo cuadradito y seguidamente vamos a hacer lo que vamos a hacer bueno como ya tenemos las cebollas peladitas sólo simplemente vamos a tratar de picar en algo cuadradito bueno amigos mientras vamos picando las cebollas les comento un poquito sobre las causas que ocasionan sobre esta enfermedad muchas de las veces hay algún pollo que se enferma y si no lo superamos a tiempo lo más probable es que lo va a contagiar a todos y otra de las razones es que muchas de las veces no lavamos diariamente los bebederos de agua y otra y otras de las veces que nos olvidamos el bebedero lleno de agua entonces al momento en la noche se enfría demasiado o que de repente durante el día ensuciado su agua entonces al día siguiente cuando amanece se toman o beben esa agua no es por esa razón que normalmente o muchas veces se enferman bueno amigos como ven ya tenemos la cebolla picada en la cabecita de ajo si ustedes lo pueden picar más finito sería mucho mejor en este caso un pobrecito pero no hay ningún problema entonces esta cebolla lo vamos a echar a un un recipiente que contenga más o menos en un medio litro no para qué para mezclarlo con su agua de igual forma el ajo también entonces si bien es cierto ya tenemos aquí más o menos en medio litro ahora lo que vamos a hacer es simple vamos a tratar de como como si bien es cierto ustedes saben lavarlo no para la ensalada sólo simplemente vamos a refregar bien vamos a frotarle bien vamos a hacer que salga los juguitos de la cebolla y esto es lo que nosotros le vamos a dar a nuestros pollos para que mejore la cebolla también de igual forma lo vamos a darle hay que hacer que se lo como pero lo más primordial es que ahorita estamos sacando sus propiedades de la cebolla y también del ajo bueno así sucesivamente así sabes que es algo fácil que todos podemos hacer riqueta yo creo que ya ya ha salido todo y seguidamente vamos a proceder en darle a los pollos antes de ir a dar a los pollos vamos a separar el agua con la cebolla y el ajo para qué para darle su agüita y su bebedero y la cebolla y el ajo para que pueda mamar es algo sencillo señores para que ustedes lo puedan aplicar listo señores ahora sí vamos a proceder a darle a los pollos bueno amigos ya estamos aquí con los pollos vamos a proceder en darle primero la cebolla y el ajo en su comedero para que coman los pollos para que coman los pollos la idea es que coman un poco más tal son otros pollos coman coman chicos y nada amigos como les estuve comentando este método funciona en los pollos que recién están comenzando con moquillo digamos que tengan uno o dos días que estén con moquillo porque de ahí ya pasa a ser coriza y es un poquito más complicado para controlarlo cuando ya se comienza a hincharse la cara cuando ya la cara está hinchada este método ya no les va a funcionar por eso les recomiendo amigos que apliquen este método cuando tengan indicios de coriza cuando recién les haya dado y es algo fácil como les digo es algo con algo que todos tenemos en casa la cebolla el ajo yo creo que todos tenemos en la cocina entonces es de esta manera que yo vengo practicando para tratar de combatir con este virus o con este peste como muchos lo conocemos que es la coriza o el moquillo bueno el líquido como lo estoy diciendo el agüita es para darles también a los pollos para que tomen si bien este también es de un color muy blanquizo vamos a abrir un poco para los otros pollos que también están enfermos bueno amigos espero que este método les sea de muy buen agrado espero que ustedes también lo puedan aplicar y espero que les funcione así como me está funcionando a mi como ven los pollos se comen este método también funciona para prevenir no específicamente para controlar también pueden darle yo normalmente a veces le doy una vez a la semana si ustedes tienen más tiempo tienen más tiempo para darles este método y es el ajo y la cebolla lo pueden hacer a diario de vez en cuando y eso es bastante bueno y nada amigos como les estuve comentando este método no funcionó cuando ya la cara se les hincha como los vuelvo a repetir en este caso ya se usa y normalmente yo lo uso ya con medicamentos así inyectables no en la pantalla les voy a estar dejando algunos medicamentos que yo uso cuando ya se les hincha la cara entonces es bueno a veces prevenir esta etapa no muchas de las veces no nos damos cuenta por un tema de que de repente no estamos todo el día en la casa o de repente lo dejamos a nuestros animales por cuidado de otras personas entonces es ahí cuando muchas de las veces no nos damos cuenta y ya nos damos cuenta cuando ya los pollos están medio tristones o cuando ya la cara está contra hinchada y bueno yo creo que esta es la forma más adecuada para poder controlar o para poder prevenir esa enfermedad en los pollos hay otros métodos también que he probado que funciona por ejemplo con el vinagre el vinagre también es muy bueno pero el vinagre yo lo aplico cuando están en pollos más grandes en pollos más grandes aplica el vinagre con el agua y nada no le he probado en pollos de esta edad estos pollos tienen 3 meses no lo he probado por un tema de que de repente le pueden hacer mal pero no sé pero yo creo que lo he probado en pollos más grandes y bueno si no funciona ya en otro video les estaré enseñando más o menos como cómo se controla o cómo darle vinagre en su bebedero de agua mezclado con aguita que también funciona este método como les estoy enseñando el ajo y la cebolla si es que están como quiles como estos pollos tienen que darle más o menos durante 3 días a 4 días hasta que estén sanitos hasta que vean que estén bien sanos porque en un día ninguna enfermedad se les va a curar a menos que sea inyectable pero estos pollos se tienen en 3 meses y los voy un poco pequeños para poder darles inyectable normalmente yo los doy medicamentos de 4 meses algunas veces he aplicado en 3 meses pero ya pollos más grandes que estén bastante desarrollados entonces estos pollos están un poco pequeños y por eso les estoy dando este método y nada amigos no se olviden de suscribirse al canal compartan el video para que otras personas lo puedan ver y puedan aplicarlo este método como les dije este método lo tienen que hacerlo durante 3 a 4 días hasta que vean que los pollos estén sanitos es algo sencillo super fácil de hacer y nada amigos espero que el video les haya sido de su agrado sin más que decir hasta la próxima cuídense y saludos